Gracias, diputada presidenta. Honorable Asamblea, aunque la doctrina nos dice acertadamente que existen actos formalmente que pertenecen a un poder y materialmente traen reminiscencias de otro, la división de poderes es piedra angular del Estado mexicano. Del mismo modo, el derecho en tanto sistema racional de normas sociales de conducta declaradas obligatorias por la autoridad, por considerarlas soluciones justas a los problemas surgidos de la realidad histórica. Tiene la constitución política de los Estados Unidos mexicanos la que protestamos guardar y hacer guardar su máximo referente. Como integrantes del poder legislativo de la Unión, no debemos olvidar que si algo no nos gusta de nuestro sistema normativo, somos los que tenemos la facultad originaria para cambiarlo, ajustarlo o desaparecerlo. Es así que nuestro grupo parlamentario de encuentro social, durante la presente legislatura, ha sido pionero y ha insistido en la necesidad de desaparecer al fuero. No obstante, parece que no es un proceso constitucional por reconocerlo como figura anacrónica que suele confundir la inmunidad con la impunidad. Tan necesaria causa ha tenido al interior de la República el respaldo de ejecutivos y legislaturas estatales. No obstante, pareciera que en esta soberanía el tema ha sido como ha ocurrido con otros que son de interés prioritario de las minorías legislativas, olvidando y dejando para después lo de las mayorías. Compañeras y compañeros legisladores, guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes que de ella emanan, significa en primera y última instancia respetar el principio de legalidad y el debido proceso, abstenerse de transgredir el orden constitucional, honrar la división de poderes, despojarse del espíritu del hinchamiento, no litigar ningún asunto en medios y menos aún politizar o manipular la aplicación de la ley. Ningún órgano del Estado debe incurrir en la irresponsabilidad de juzgar a nada ni a nadie a la ligera. Pretender imputar responsabilidad sin contar con los elementos de convicción suficientes agravia y deja detrás daños irreparables, tanto a quien sufre la injusticia como a la sociedad toda. Estamos obligados siempre a vigilar, a honrar la certeza, la legalidad, la independencia, la imparcialidad, la objetividad, la transparencia y el profesionalismo que animan a la función jurisdiccional. Lo que queda muy claro, me permito insistir, es que el cuero es una figura obsoleta, arcaica e injusta. Por todo ello, en Encuentro Social reiteramos su permanente llamado a las fuerzas y actores con presencia en San Lázaro para después, el respeto institucional y en acato a la responsabilidad que la Nación nos ha conferido, para dar lustre y vigor a nuestro sistema normativo, actuar con congruencia y quitárnoslo a los 628 legisladores de la República, dar dinamismo a un México que dé certeza jurídica a los gobernados desde el Estado, al que todos los que aquí presentes pertenecemos. Es un deber y un mandato ciudadano que tenemos que vivir todos los días con o sin, a pesar de nuestras filias y nuestras fobias. Hagámoslo nosotros. Es cuanto. Gracias.